Vamos ahora con Zahid Ochoa que recorre las calles de la Ciudad de México. Tienes justamente información con respecto a la vacunación, Zahid, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pau. Nos encontramos en el Centro de Salud de la Alcaldía de Nostiano Carranza. Y así es, Pau, muchas personas ya llegaron desde muy temprano para aplicarse esta vacuna. Hay que recordar que hay atención prioritaria para los grupos vulnerables, sin embargo, me comentan que, bueno, se la puede venir a aplicar cualquier persona, Pau. Aquí en la Ciudad de México van a ser más de tres millones de vacunas. Y precisamente yo ya me estoy aquí encuerando, Pau, porque ya me la va a aplicar Lucía. A ver, Lucía, ¿me va a doler o no me va a doler? ¿Qué me dijiste hace rato? Sí, molesto un poquito porque es un líquido frío que va a entrar al músculo y eso es lo que causa un poco de molestia. Bueno, Pau, sí tengo un poquito de miedo, pero bueno, ni modo, me la voy a aplicar. A ver cómo me va, espero hoy no me duela, Pau, regreso con ustedes. Ay, caray. Bueno, pues ahí está. Ahí está, ahí está un poquito de frío. Ya, ya quedó. Ya tengo la vacuna contra la influenza, Pau. Así que, bueno, vamos a aplicárnosla todos en los centros de salud, que los cosas de salud, hospitales del IMSS. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, muchísimas gracias, Aird. Te iba a decir, gracias, Lucía. Te iba a decir que ni caras hizo, pero pues cómo saberlo si lleva el cubrebocas. Si lleva el cubrebocas, está complicado, ¿no? Pero sí muy importante exhortar a toda la población a que efectivamente se ponga esa vacuna, Pau, porque de veras que no sabes hasta qué te pasa. Y es fácilmente evitable. Así que, bueno, muy bien, Zahid. Fuiste un chico muy valiente. Yo te voy a poner tu estrellita ahorita que vengas para acá. Y menos mal que no nada más se la pasa comiendo. Sí, sí, sí. Así es.